Por favor no me cierres la puerta, mira, tal vez piensas que soy un sinvergüenza Tal vez ni siquiera me duele la conciencia, te equivocas mi amor Me duele hasta los huesos, yo sé que te fallé y como deseo tu regreso Extraño tu carita, tus manos, tus besos, tu detalle, tu romance Ya sabes todo eso, yo no valoraba todo lo que hacía No te di respeto ni el amor que tú te merecías Toda una reina te traté como una esclava Cuánto tesoro ni cuenta me daba de que yo era el hombre Más afortunado, más ahora me arrepiento, estamos separados Me arrepiento de haberte maltratado aquellas noches Tú al día siguiente me atendías sin reproche Pero claro, por supuesto, también te cansaste Hiciste tu maleta, así te marchaste Yo llegué del trabajo, pero ya te habías ido Me puse a llorar como niño arrepentido Hoy vengo a suplicarte, regresa por favor Sé que puedo cambiar, dame tu perdón, por favor Quiero que sepas, ya tengo un nuevo amor Me encontró llorando y me consoló Con tanto detalle, él me trató, me enamoré Me cambiaste por otro hombre Definitivamente él es más hombre que tú Entre sus brazos me siento volar En su tenura puedo ver la luz Se llama Jesús Jesús, así se llama tu nuevo novio Felicidades Pero la verdad es que Debo reconocer, me siento algo celoso Tu sonrías tan feliz, me traigo gruño como oso Dime que tiene ese tal chucho Que te hace tan feliz que lo presumes mucho Y dices que es mejor y que me gana en todo ¿Por qué le dices rey? ¿Acaso es su apodo? Dime que te ha dado mi amor Ese hombre que suspiras tanto Cuando escuchas su nombre Dime si es rico, si es fuerte, si es sabio Dime si es sincero O que tiene en sus labios Que te hace enamorado pero tan perdidamente Mientras yo me quedo triste Y como el delincuente Que te lastimé, que te hice mucho daño Por favor perdóname No ves que te extraño Porque sonríe mientras yo estoy llorando ¿Acaso de mí tú te estás burlando? Quiero que sepas Yo tengo un nuevo amor Me encontró llorando Y me consoló Con tanto detalle Él me enamoré Definitivamente Él es más pobre que tú Entre sus brazos me siento volar En su ternura puedo ver la luz Se llama Jesús Y Él me dijo que te ama Y que te perdonara ¿De quién me hablas? De Jesús El Hijo de Dios Quien puede transformar Nuestro matrimonio de guerra En uno de paz Solamente déjalo entrar Y verás Que nuestras vidas No serán iguales Ok Si quiero Señor Jesús Por favor entre mi corazón Dame tu perdón Porque estoy harto de esta vida Quiero cambiar Quiero saber valorar Tantas cosas Que tú me das Mi familia Mi esposa Y tantas cosas más Dios Es que te necesito Jesús Gracias Señor Jesús Definitivamente Definitivamente Él es mejor que tú Definitivamente Él es mejor que yo Él es mejor que tú Él es mejor que tú Cristo es mejor que yo